Estamos aquí durante la tripulación, pasamos la tripulación, pasamos muchas cosas. Los trajo y les mostró esto, que los ama, que reconstruyó nuestra familia, que reconstruyó nuestro hogar, que construyó su matrimonio y viene también acá donde, no sé, ustedes invitarlos a ver esto, ¿verdad? A que también, no solo con ellos, también en su familia, que sí se puede amar, que no es cierto lo que dice el mundo, ¿verdad? Esto de que los malos lo sirven, lo botan. Si se puede amar, solo nunca se tiene que tener ese amor, simplemente se tiene que mantener a Jesucristo en medio del hogar. Y sin importar nada, Dios le ha dado para el Espíritu, que nos ha escuchado con esa palabra. De la Epístola a los Romanos. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformados mediante la renovación de vuestra mente. De forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adivientos al bien, amándolos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros. Con un ser sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. No maldigáis. Alegraos con los que se alegra. Llorar con los que lloran. Tener un mismo sentir, los unos para con los otros. Sin complacernos en la altivez. Atraídos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría. Sin devolver a nadie más por mal. Procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto de vosotros dependa. En paz con todos los hombres. Palabra de Dios. 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 Palabra de Dios.